Aquí casi en todos los restaurantes te ponen la película de Ocupus La película de Ocupus La película de Ocupus La peculiaridad es de que todos los días pasa la película de James Bond que fue filmada aquí en Ocupus La película de Ocupus Esa película de Ocupus y de James Bond fue grabada aquí en Udaipur Si quieren conocer Udaipur vean la película No podemos hablar porque está la peli Vamos a cenar y tenemos mucha hambre Vamos a ver la película y cenar y al ratito les decimos que tal estuvo Este es el palo ese del manzón Mañana vamos a ir ahí Por fin vamos a comer Luego pedí chicken noodles porque ya me quedé con ganas de las de Mau Este es el palo de aquí, pan play Y este es el pollo con mantequilla pero parece como un tipo curry Se ve muy bueno Seguimos viendo la película de James Bond Tuvimos un buen tiempo aquí Tocamos la campana Entonces vamos a tocar la comida en este restaurancito Y esta es la decoración que hay que hacer más Este es el dios de la buena suerte, de la buena fortuna Aquí se puede sentar, comer algo, así quiero mezcarla Así quieres mezcarla Está muy padre, muy amable es todo Súper amable, me gustó mucho esta restaurancia y lo recomendamos Entonces vamos a poner los comentarios en que el batuacho Osen se llama Osen restaurant Aquí casi en todos los restaurantes te ponen la película de Octopus No nada más en que el café de nosotros Y en todos los restaurantes te ponen la película de su habitación ¿Qué es lo que tiene en la película? Hoy tiene que ver todo lo que es la presencia Se puede decir, en el hotel, en el restaurante, en el café, en Japón Ahí creemos que es lo que puede plantar más Sí, rica, rica ¡Gracias!